¿Qué tal familia de Tamaba? Soy Jesús Pérez, profe de prácticas profesionalizantes de mezcla y mi recomendación para ustedes es un disco realmente exquisito de principio a fin. Se trata de Acoustic, de Above and Beyond. Es un disco que uso para referenciarme en cualquier sistema de monitoreo, en cualquier sala nueva que esté conociendo, sin aburrirlos mucho, porque suena increíblemente bien, a nivel técnico es La Excelencia y es un disco que cada vez que lo escucho me recuerda que la mezcla, además de un proceso técnico, puede ser parte de la musicalidad y del arte de la canción. Te lo recomiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!